A dar la bienvenida al también vicepresidente de la conferencia consultiva política del pueblo chino y jefe del departamento de trabajo del Frente Unido del Partido Comunista del Gigante Asiático, el mandatario cubano destacó el enorme significado de su visita a la mayor de las Antillas. Se da continuidad a los consensos que hemos logrado construir mutuamente en los últimos encuentros que hemos sostenido el presidente de China y secretario del Partido Comunista del Chino, el compañero Xi Jinping y nosotros. Y estos consensos probablemente abren una etapa nueva en las relaciones entre la República Popular China y Cuba. Por otra parte vemos su visita como una continuidad también al importante intercambio sistemático que mantenemos de visitas de alto nivel entre la dirección china y la dirección cubana. Es una visita que ayuda también a fortalecer nuestras relaciones interpartidistas y esas relaciones interpartidistas son la base de esa importante relación histórica que tenemos de cooperación y confianza mutua entre nuestras naciones, entre nuestros gobiernos y entre nuestros pueblos. Miguel Díaz Canel expresó que la estancia del alto dirigente partidista chino coincide con la visita que realiza la Nación Asiática, el miembro del Buró Político y Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz. El jefe de Estado aprovechó la ocasión para enviar un saludo fraternal al secretario general del Partido Comunista Chino y presidente de ese país, Xi Jinping, al que el pueblo cubano admira, respeta y quiere, por lo que representa su liderazgo para China y el mundo. Por la comprensión que ha tenido la problemática cubana, por la sensibilidad que ha expresado hacia Cuba y también por su aporte al desarrollo de las relaciones entre China y Cuba. Somos estudiosos de sus discursos, de sus planteamientos, de sus ideas, la tomamos también como referente comparativo en nuestra realidad y vemos con mucho optimismo y apoyamos de hecho todo un grupo de iniciativas que en sus últimos discursos, sobre todo en los del Congreso del Partido Comunista Chino, él potenció. El presidente cubano agradeció la participación de China en la reciente cumbre del Grupo de los 77, celebrada en La Habana, y el apoyo de la hermana nación a la resolución contra el bloqueo estadounidense, aprobada hace unos días en la Asamblea General de la ONU. Por su parte, Xi Tai Feng agradeció el recibimiento dispensado a su delegación y transmitió los cordiales saludos de Xi Jinping al líder de la Revolución Cubana, general de ejército Raúl Castro Ruz, y al presidente Díaz-Canel. El integrante del buro político y el secretariado del Partido Comunista de China consideró muy provechosos los encuentros y actividades que ha sostenido en Cuba como parte de su visita. En la mañana de este día he sostenido encuentros con el compañero Morales y la compañera Machado, intercambiando profundamente opiniones sobre la profundización de las comunicaciones entre ambos partidos y la profundización de la comunicación entre la Conferencia Constitutiva Política del Pueblo Chino con la Asamblea Nacional del Poder Popular, alcanzando muchos hambrios consensos. El alto dirigente partidista expresó la profunda impresión que en esta, su primera visita a la nación caribeña, le han causado la belleza del paisaje cubano y la hospitalidad de su pueblo, y ratificó su convicción de que la mayor de las Antillas superará los enormes desafíos que hoy enfrenta. Estamos convencidos de que bajo su liderazgo, el Partido Comunista de Cuba y el pueblo cubano vencerán todos los desafíos y las dificultades en el camino hacia adelante, logrando sin cesar nuevos éxitos en la causa socialista. Acompañaron al presidente cubano el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, junto a otros funcionarios. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias. Súmate a nuestro canal en YouTube, y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.